Te vi partir Vi partir tu amor en el avión de los sueños Le vi perderse en las nubes espesa de los aires A Puerto Rico, lejano puerto, en el Caribe partías Nunca sintió tristeza mi alma, se sentía abandonada días antes De esa partida furtiva En varias semanas busqué el aroma de tu presencia Entre las paredes de mi soledad y de mi deseo Siendo imposible tu encuentro Habiéndome decido con mi llanto mi encierro Se enjauló en mi apartamento el eco de tu adiós Le abro puertas y ventanas para que se vaya Pero el maldito entre las plantas y la ropa se amaña Me siento solo Mas siento que he seguido tu caminar en esas tropicales fronteras del Centroamérica Y ahora soy el ardiente sol que acaricia tu piel trigueña Soy también el agua de mar que besa desaforadamente tu cuerpo Ardiendo en deseos de poseerte bajo cielos azules transparentes Como la pasión encabritada que feliz canta una nana Soy en tu viajar un cantar El huracán y remorino que intenta infortunadamente enredar tu corta cabellera Para esconderme en ella Igual que escondíamos nuestros sexos en el éxtasis Del cual hoy, en esta tarde de recuerdo conservo Solo el sabor de la dicha aún fresco Miro el cielo neblinoso del dorado Queriendo ver en la cabecera del aeropuerto El aire partiendo las oscuras nubes para atraer a mí El regreso de tu aroma, de tu cuerpo y de tu sexo Y fundirnos de nuevo En el encuento, poema de Ibalri Escrito en octubre 18 de 1984 Por la tarde, en el circuito Todelar de Colombia 3.54 pm